Hola, soy María y estoy lista para enseñarte a hablar español. Estoy segura que te ha pasado que cuando aprendes a hablar un idioma, lo haces desde un lado demasiado formal y cuando llegas al país o a hablar con una persona nativa de este idioma, te cuesta mucho trabajo. Por eso estoy aquí, porque quiero enseñarte la forma coloquial y real de hablar en español. Amo enseñar, amo aprender y estoy segura que en esta plataforma voy a tener las dos cosas. Entonces, espero que confíes en mí, te espero en mi clase y vamos a aprender mucho de este idioma que es increíble y que tiene un mundo por descubrir.